Historia, tradición, grandes jugadores, muchos goleadores, así como múltiples campeonatos ganados es lo que caracteriza a esta selección. Solamente su nombre ya implica un gran peso y responsabilidad para ser contendiente al levantar otro trofeo, ya que ostentan el récord de ser la selección más ganadora en la historia de los mundiales, con 5 copas del mundo. Hablar de la verde amarela es justamente eso, una explosión entre fiesta, espectáculo, de un país que respira y vive el fútbol. Por la selección de Brasil han pasado auténticas leyendas, tantos buenos jugadores que es imposible nombrarlos a todos. Rivaldo, Romario, Sico, Bebeto, Cafú y sus tres finales de copas del mundo siendo el jugador con más partidos en la selección brasileña, 142, teniendo a Roberto Carlos como segundo con 125 participaciones. Ronaldinho Gaucho, poseedor de un gran talento y habilidad. Garrincha, ganador de dos copas del mundo en 1958 y 1962, figura de ese último mundial. Ronaldo Nazario, tercer máximo goleador histórico de Brasil y por varios años el máximo goleador histórico de los mundiales con 15 goles hasta la llegada de Miroslav Klose en el 2014. Y por supuesto, el rey Pelé, el mejor futbolista de Brasil y por muchos considerado el mejor del mundo. No hay palabras que alcancen para describir las aportaciones y capacidad que tenía este jugador, el único en ganar tres copas del mundo, entre ellas la copa Jules Rimet. Pelé jugó con la verde y amarela 92 veces, anotando 77 goles, convirtiéndose en el máximo goleador histórico de Brasil. Con estos antecedentes, no es de extrañar que Brasil haya estado en todas las citas mundialistas desde su creación. Y de estos 21 campeonatos, ha levantado cinco copas del mundo en Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. Ha sido subcampeón del mundo dos veces en Brasil 1950, recordado como el famoso maracanazo, y Francia 1998. Su peor participación fue la del Mundial de Italia 1934, donde quedaron en el puesto número 14. Y se podría decir que también en el Mundial de Inglaterra 1966, donde quedaron en el puesto número 11. Fuera de esto, Brasil siempre se ha ubicado en los 10 primeros lugares de los mundiales. La selección brasileña que estará en el Mundial de Qatar, está ranqueada por la FIFA como la número 1, y aunque lleva 4 mundiales sin alcanzar el podio, en su paso por todos ellos ha dejado huelga. Dirigido por Chit desde el 2016, tenemos una mezcla de buenos jugadores que aportan tanto juventud como experiencia a esta selección, entre los que se encuentran Casemiro, Alisson, Marquinhos, Danilo y Rafinha. Seguros de que figuras como Neymar Jr., Thiago Silva o Vinicio Jr. serán ampliamente seguidas en este mundial. Ubicados en el grupo G, enfrentarán a Serbia, Suiza y Camerún. Al ser los máximos exportadores de talento a nivel mundial y con estrellas en cada generación, Brasil siempre es uno de los favoritos para ganar el Mundial, y eso es lo que buscarán en Qatar. Bueno futboleros, estamos más cerca de la fiesta del fútbol, así que te esperamos muy pronto en otro especial preparado para ti. Mientras tanto, no te pierdas el video del Estadio Maracaná, el templo del fútbol. Te dejamos aquí la tarjetita para que puedas ir a verlo. No olvides suscribirte al canal y nos vemos muy pronto en Travesías Futbolers. ¡Gracias!